Hay mucha área en blanco, entonces tenemos la necesidad que el condado tenía de plantar muchos árboles para restablecer la naturaleza aquí en este momento. Y como le costaba mucho dinero, hablamos con nuestros socios de Johnson University y coordinamos un esfuerzo de voluntarios donde tenemos 100 estudiantes que vinieron en el día de hoy para sembrar 3.000 árboles. Cientos de voluntarios se dieron cita para plantar unos 3.000 árboles, esto para mejorar la apariencia del parque Chico Creek Regional. Yo tengo un campamento, un proyecto, un taller de la escuela, que los estudiantes vienen una vez al año y le enseñamos muchas cosas sobre los estudios. Parte del programa del verano es que ellos tengan que hacer un proyecto, un servicio para la comunidad. Cuando él me contactó, él me dio esta idea y yo diría que estaba perfecto. Perfecto. So, de los 130 estudiantes, yo traje 30 para acá. Que va a ayudar al medio ambiente, va a crear más aire y más frescura para la gente que viene aquí, pero también para la gente que visita a este parque, que es un parque del Tundá. Es un proyecto muy importante y yo creo que todos los estudiantes que están aquí en el día de hoy y los voluntarios vamos a hacer historia en el Tundá de Siona. El propósito del evento es promocionar la colaboración y el compromiso con la comunidad y de promocionar a negocios locales. Les informó Andrea Mastriar, Telenoticias sobre la Norte. Gracias Andrea.